No lo sé llorar, no yo no pelees a la y 또 la porque lo sé llorar Vuelvo soy yo en una curva patriarca Volvido soy yo en una curva quetestas Solvido soy yo en una curva que peregrino Sac fé. Voyo soy yo en una curva que treatments O A P P P P I C Se Survva Oye, yo soy luna, oye, yo soy luna Oye, yo soy luna, oye, yo soy luna